Porque el Ministerio Público realiza inspección y también secuestro de documentos a los contenedores que supuestamente son proyecto habitacional en el sector de Lomas del Diamante. Preste mucha atención, el proyecto habitacional de Lomas del Diamante, donde supuestamente se ubicarían a muchas familias que perdieron sus viviendas por ETA e IOTA. Esta es la actividad que se está registrando justamente por parte de las autoridades del Ministerio Público. Secuestro de documentos, supuestamente porque hay irregularidades, sí, escúchelo bien, irregularidades en la ejecución de este proyecto. Y los pobladores que ya compraron sus viviendas, pues lo han denunciado. Y ellos también, Tavo, están exigiendo a las autoridades que les respeten sus derechos porque ellos tienen documentos que les avalan como dueños. Es que acá hay un macaneo, porque acá hay supuestos dueños de estas tierras. Están los famosos contenedores. Así es, acá hay supuestos dueños de estas tierras. Con documentos mencionan ellos. Están las autoridades que empezaron a andar, a echar en marcha este proceso que es el del proyecto habitacional de este sector de Lomas del Diamante. Y también hay aquí mismo problemas con las autoridades porque hay un equipo de personas que aseguran ser los dirigentes, los encargados de este sector de Lomas del Diamante. Y hay otros que también dicen que son los encargados de la misma zona. Y hay unos supuestos dueños que salen con papeles de personas que ya han muerto. Pero hay personas que tienen documentos y ya compraron, dicen. Y la otra cuestión, este proyecto desde que empezó, pues empezó mal. Le dieron dinero a quien no debían de darle dinero porque aquí hay instituciones encargadas de hacer proyectos de vivienda. Correcto. Ah, entonces, ¿cómo y de qué manera se manejó este billete? En manos de otro.